No hay que perder de vista, primero que faltan 490 días para el cambio de gobierno y eso es mucho tiempo, es mucho tiempo, en el medio la inflación sigue atormentando la mayoría de los hogares argentinos porque la plata no alcanza, en el medio la inseguridad sigue cobrándose víctimas, familias que quedan destruidas producto de la violencia, producto del delito, en el medio tenemos problemas serios con infraestructura escolar, infraestructura educativa que generan paros, que generan reclamos, que generan reclamos de papás, en el medio tenemos además una situación de falta de confianza en la economía nacional, que genera falta de inversión y eso está impactando en el trabajo de la gente y en el miedo a perder el trabajo y entonces lo que tenemos es que movernos con mucha responsabilidad, seguir cumpliendo con nuestras obligaciones, aquellos que estamos en el Parlamento seguir trabajando en propuestas, más allá de la cuestión electoral del año que viene, aquellos que están en la gestión, tratar de ir resolviendo problemas. Tenía que ver más o menos con eso lo que yo te preguntaba, sobre todo porque entre otras cosas hablaste de la seguridad, la pelea o por lo menos la disputa política entre Sergio Massa y Daniel Scioli repercuten en algunas cuestiones que son básicas como la seguridad, por ejemplo, en la policía comunal, digamos. No, recién acabo de charlar con los intendentes y les acabo de pedir que sin mezquindad resuelvan policía local y resuelvan CPC de acuerdo a las necesidades de su distrito, que acá lo importante es darle respuesta a la gente, no ver quién tiene razón, y que si somos distintos, tenemos que ser distintos en serio y tratar de buscar la mejor solución sin ver quién la propone. Nosotros creemos que la policía municipal es una muy buena herramienta y que la policía local es parte de la buena herencia y entonces se quedó a mitad de camino. Pero de todas maneras hay que apoyar y hay que avanzar sin mezquindad.